Mamá, mamá. Hola, hijo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, un poco mareado. Ya sabemos lo que te pasa. ¿Y yo? ¿Ah, sí? Que me sienta fatal en el hospital. Cuando vine aquí estaba bien. Tengo cita en el spa. Lo que no he entendido son las llamadas de Carlos. Preguntaba por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Si a ti eso te parece normal, tú misma. Pero si está queriendo hacerme luz de gas, contrólale porque no lo voy a permitir. Esta casa es lo mejor que he podido encontrar. Y aunque fuera el castillo de Frankenstein, vamos a seguir aquí, pase lo que pase. ¿Aunque la muñeca siga moviéndose por toda la casa? Es que estoy convencido de que no va a volver a salir del sótano. Yo también. Pues a mí me mandó un mensaje. ¿La muñeca? ¿Te mandó un mensajito a la muñeca o quieres seguir viviendo en esta casa? ¿Tú aprecias tu trabajo? Por supuesto, llevo aquí 12 años. Pues quiero que me digas cada movimiento que hace Carlos si quieres conservarlo. En la casa ya lo tengo todo bajo control. Pelén. Carlos es un tipo de primera. Deberías tenerlo como amigo. Si realmente nos queréis a Laura y a mí, haréis lo posible por llevaros bien. ¿Y si no nos da la gana? Entonces la alternativa es convencer a tu madre de que te vayas a vivir con tu padre. ¿Me estás echando? Lucy, contrólate que luego pasa lo que pasa. Entonces tendrás que convertirte en la chica más angelical y cariñosa de esta casa. Uy. ¿Pero qué pasa? El niño ha desaparecido. No sé qué hacer, me estoy volviendo loca. Bueno, tranquila. No se lo puede haber tragado la tierra. ¿A quién? A Javi. ¿Ha vuelto a desaparecer? Javi, mi hijo el pequeño. Sé quién es Javi. He estado en el hospital y su cama está vacía y los médicos no le han dado el alta. Esos han sido los gemelos. ¿Qué gemelos? Si no fuera porque están muertos, habría que rematarlos. Vuestra casa la tengo que denunciar. Buenas noches. ¿Qué desean? Soy la esposa de Carlos. ¿Está el señor? ¿Ya tiene chacha y todo? ¿No decías que les iba fatal? Es la guarrilla. Esta debe tener sueños de grandeza. Todavía no sé qué haces tú aquí. Mujer que se preocupa por el niño. No mientas. Que cuando llegué ni siquiera sabía que lo habíais perdido. ¿Qué más da? Está aquí como estoy yo. Aquí viven sus hijos. ¿Y se viste de prostituta de lujo para venir a verles? Oye, aquí la única guarrilla que ha venido a destrozar dos familias eres tú. Tú a mi madre no la insultes. Y tú no te metes donde no te importa. ¿Pero cómo que no le importa? Es su madre. La pija si no la revienta, ¿eh? ¡No! ¡Se viste con Alvar! Javi, hijo, abre. Que ya lo discutimos. ¡Javi! Necesita tiempo pero va a estar bien. Dejadle en paz. Esto era Yuyu, ¿no? Ya te digo. No te lo perdonamos. No te lo perdonamos. Te dije que te fueras. Y perderme este misterio, ni loca. Si solo falta que aparezca asesinado al mayordoni... No sé cómo podéis comer. Y el ovni, cariño, ¿no has visto que el niño está bien? ¿Cómo que bien? Si ha aparecido como un ovni precedido de un grito y ha cerrado como un búnker una puerta que no tiene cerrojo después de echarnos la bronca a todos. Si nos quiere ver, nos lo hará saber. Sí, a través de la muñeca que es su secretaria, ¿no? Mira esta, secretaria sacerdotisa de las tres y media. Pues no has visto en todo su esplendor. Ríete tú de Jackie Chan. O sea, lo que no entiendo es por qué no me dejáis llamar a un cerrajero. Pues porque es mucho más barato que Daniel le dé una patada a la puerta. Si en esta casa hay fenómenos paranormales, ¿no será mejor que os muréis antes de que se hagan demasiado tarde? Desde luego, Javi, no duerme una noche más en este antro. Oye, 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 no llames antro a nuestra casa que me costó una pasta. Y eso será si él quiere. Y si se digna salir a que le veamos, a no ser que tenga que pedir permiso a las ánimas del purgatorio. Aquí no hay nada paranormal. Mira, Lucy, no me hagas hablar, que tía hasta te brillan los ojos. Eso le han brillado a la vida, chaval. Vale, lo que tú digas. Es el principio del bien y del mal. He desatado sus fuerzas y se ha concentrado en esta casa. Uy, de eso estoy completamente segura. Los que hacen canalladas las pagan. Ah, pero ¿todavía sigues aquí? Sí. Yo estoy de acuerdo con ella. Pues mira, chico, lo tienen muy fácil. Belén está libre y desde que le ha choriceado todos sus ahorros a Carlos, es hasta buen partido. No me lo recuerdes que he suelto el sándwich. Bienes gananciales. Estoy asegurando su vejez. ¡Qué morro tiene la tía! Ya sé quién se parece la pija. Hija, ¿cómo y desde cuándo has notado tú esos fenómenos? ¿Qué fenómenos? ¿La ves? Y ahora la deja de flipar. Y pasa de ser Shakira. Vete la fea. Macho, esa chorrada es épica. Esta casa me gusta. Es intensa. Y luego la pija soy yo. Cuando se abrió mi raqueta y entraron relámpagos sobre la ventana, me asusté. Y cuando me lanzaste por los aires e hiciste volar las cazarolas, dijiste ¿Esto tiene su punto? ¡Eso te lo has inventado! Pues yo hasta que no sepa lo que está pasando, de aquí no me muevo. Ni yo. ¿Y no sería mejor que os llevarais a los niños? Sí. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¡Coño! ¿Ya hay groserajero? Ya le podemos ver. Ya empezamos. Yo no voy a venir mucho a este zulo. Mejor. La próxima vez ponéis un ascensor. Sí, hombre. Se nos ha puesto la economía como para ascensores. Si quieres te doy un empujón y bajas rodando, ¿eh? ¡Qué buena idea! Si lo doy yo, rodéis los tres. Oye, ¿queréis callaros? No nos va a ir el niño. Entra en crisis y no quiera vernos. Venga, vamos. Si no se ve nada. Oye, ¿tú das masajes? ¿Tienes contracturas? Tengo una gana de que me masajere en un hombre y que me contracturo toda solo de pensarlo. Pues este es tu hombre. ¿Te has hecho daño? ¿Te has torcido algo? No, no. Es que creo que me he pasado desayos. Como tengo la audición el lunes. Déjame que te lleve. ¿No te vas a fascinar un topío precisamente ahora? Ay, gracias Luis, pero creo que no ha sido nada. Pues claro, déjala. No os vayáis a caer los dos y vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Prefieres bajarla tú? No, no, de eso ni hablar. Si a esto se le va toda la fuerza por la boca. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que tienes que pasar de la pija? ¿Y tú eres consciente de que eres bastante rara? ¿Qué quieres decir? Pues que como chica así normal de buen rollo eres hasta atractiva. ¿Hasta? A ver, que molas. Pero como no te das cuenta de que tienes otra tía adentro, tenemos un problema. Tranquilo. Si me sigues no te pasará nada. Pero si me fastidias entonces no te podría ayudar. Hija, ¿te has hecho daño? No, es que le encanta bajar la escalera así. Tú, supercachas. Si no podías con ella me lo podías haber dicho antes. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Llamar a una grúa? ¿Chiquitín? Apóyate en mí. Déjate, tú no solo ha sido el susto. Creo que me he hecho un erguince. ¿La oyes? Un erguince dice como si fuera Ronaldo. No puede decir una torcedura como todo el mundo. Tú, te he visto. Como le vuelva a ocurrir a alguno de mis hijos, te despellejo. Tranquila mamá, si es sin ofensiva. ¿Verdad? ¿Lo ves? Si son truquillos de chichinabo. ¿Truquillos? Tengo un amigo que se mete los cigarrillos encendidos en la boca. La cierra y luego la abre. Y cuando se los saca siguen encendidos. Esto es lo mismo, pero sin cigarrillos. Yo me voy al cuarto, ¿eh? Venga, deja el paso a esta preciosidad. Qué lástima. Tu audición de Londres tendrá que esperar. Bailaré en los mejores escenarios del mundo mientras tú en el tenis no serás ni recogepelotas. No sé qué extraños poderes tendrás, pero guárdate de los míos. Tu madre puede ser un problema. Será mejor que te adopté la mía. De verdad, mamá. No lo provoques. Cuando le sale la hiena, se pone muy rara. Venga, Jaime. Qué cariño que no veo. Será moñas. Venga, chavales. Ir bajando. Aquí no hay ni espíritus ni puñetas en vinagre. Lo único que hay es una panda de guardia. Pero si esa muñeca estaba ayer perfectamente limpia en mi habitación. ¿Desde cuándo tú desvarías? Es una larga historia, cariño. Ay, qué grima da mirarla. Con esta pepona horrorosa en la pantalla me llamaba y hacía el capullo diciendo que si yo eras tú. No será demencia, senil. ¿A que te parto la cara? ¿Queréis callaros, que no veo al niño? ¿De eso de las llamadas podemos hablar luego? Joder, si es que no puedo estar tranquilo ni en mi propia casa. ¿Y si esta es su casa donde duerme? ¿En un ataúd? Yo no entiendo nada. Hasta los 14 años dormía con una luz encendida. ¿Y querías hacerle la puñeta a este? Yo que tú me haría amiga de ella para que no se arrepienta. Si te echo un favor... ¿Tú sabes dónde está, verdad? Donde encerraban a las víctimas. ¿De quién? Unos salían y otros no. ¿De quién hablas? Javier es muy cabezota. Y advertí que no se metiera en mi terreno. ¿Quieres ser tenista? Cariño, ¿cuándo te vas a convencer de que esto ha ido demasiado lejos y que tienes que volver a casa? Tú aprovechas cualquier ocasión para tocar las narices. ¡Que no te quiere! Y a ti tampoco. Y encima tú la estás llevando al desastre. Justo lo que se merece. Mi Carlos era incapaz de haber ido detrás de una pelandrusca. ¿Y tú cómo le enganchaste? ¿O es que le tocaste en una tómbola? Estudiábamos juntos. Sí, en el mismo instituto al que iba Jaime. Mira, allí. Se ha metido en el túnel. ¿Por qué ha metido? ¡Javi, hijo! Esperad, no le tocáis. Eres mi hermano y te quiero. Pero no te lo advierto más. Laura, llamo a un médico que está inconsciente. Pero no han dicho nada. Si hace un momento estaba bien. Si eres tan buena madre como amante, esto va a durar poco. ¡Lárgate de aquí! ¿Qué le has dicho? ¿Yo? Nada. ¿Duele? No, grita para que le retuerzas más el tobillo. Se te está infamando. Baja por hielo. No me da la gana. Dani, por favor. Yo no te dejo sola con este ni de coña. Yo no sé dónde está el hielo. ¿Y la puerta a la calle? Pues ya te estás largando, que de esto me puedo ocupar yo. ¿Eres fisio? Soy de todo. Tonto, ya me había dado cuenta. Pero de esto sé más yo. Tú, si eres ayudante de Carlos. ¿Qué tienen que ver los microbios con las articulaciones? Soy bioquímico, fisioterapeuta y nací en un gimnasio. Trae el hielo. Pero que conste que lo haga por ella. Gracias, Dani. ¿Y todo eso son por los puñeteros anabolizantes? ¡El hielo! ¡Qué rolo, paje! ¡Jodido, papá! A este chico le gustas. A ese chico le gustan todos. Deberías ir que te lo viera a un traumatólogo. Sí, ya no me duele tanto. Hazme caso. Tanto si es un esguince o una rotura de ligamento, cuanto antes te lo trates mejor. ¡Ey, ey, ey! ¿Y esas lagrimitas? Llevo meses soñando con esa audición, Luis. Y yo no puedo ver esos ojos tan bonitos, tristes. Sí, es que estamos teniendo muy mala suerte. Habrá muchas más audiciones. Pero no como la de Londres. Como esa y mejores, ya lo verás. He trabajado tan duro. Tu talento y las horas de entrenamiento seguirán aquí cuando se te haya curado ese tobillo tan bonito. Aquí traigo el hielo. Pues menos mal. Creíamos que te habías ido a buscarlo a la ponia. ¿Y tú para qué te sientas en la cama? ¿No ves que le quitas el aire? Anda, trae aquí. ¿Y la toalla? ¿Qué toalla? No quieras que le ponga el hielo en contacto directo con la piel. La quemaría. La quemaría, el hielo. ¡Qué chorrada! Mira, ahí en esa cesta hay unas toallitas que servirán. ¿Te sigue oliendo? Un poco. Sujeta aquí. Paula, cielo. Si me necesitas, tienes mi móvil. Y hazte ver eso. Gracias, Luis. Aquí te dejo en las mejores manos, pero no se las sueltes por si acaso. Perdón, perdón. Dios. ¿Y esta es la suite nupcial? Duerme tranquilo. Pero tiene una cara fatal. Casi le ha desaparecido la herida. ¿Lo has visto? Sí. Bueno, es el 23 este. Carlos, este es el dormitorio principal. Sí, este es el cuarto. Es nuestro cuarto. Bueno, quiero decir, mi cuarto. Ya. Este es tu cuarto y yo soy tu mujer. Qué situación tan cómica. Sí, en el picadero con la amante y el marido. Cuidando al hijo de la que te ha dejado ese mi viuda. Me pasa a mí esto y se me queda una cara de mema que me puede durar toda la vida. Carmen, por favor. No, no, no. Si lo encuentro muy coquetón. Pero, ¿por qué no hemos llevado al niño a su cuarto? Vamos, digo yo. Este es su cuarto. ¿Cómo? Este no es el vuestro. Digo, el tuyo. ¿Dónde dormís vosotros? Yo duermo aquí. Bueno, mejor no me lo digas. Otro seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Te como esta y me cuento 20. Vieja del demonio. ¿Y por qué no te comes a este que está más apetitoso? Porque no puede. Claro que puede. Mira, con esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y te manda tu puñetera a casa. Me he dado cuenta, pero tú me caes peor. Tu mujercita ejemplar, trabajadora, amante de la familia. Te manda el tono y mide tus palabras. Esto no es lo que parece. Y tú no seas calzonazos, que para eso ya tenemos a uno en el grupo. ¿A alguien le apetece una tilita? ¿Y esta qué hace aquí? ¿Yo? Realmente dando apoyo moral. Y constatar, para cuando te ponga la denuncia, que tienes a tu hijo menor durmiendo con tu amante. Y en la misma casa donde pretendes traumatizar a cuatro jóvenes ejemplares con esta conducta indecente. Bueno, 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 que tampoco hace falta ponerse tan dramático. ¡Sale ahora mismo de mi casa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! 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 ¿Habéis oído eso? Nada. Aquí no se oye nada ni pasa absolutamente nada. Esto no era Disneylandia y no pasaba nada, pues ahora que se fastidia. Oye, bruja, ¿qué hablas tú de mi familia? ¿Y a ti qué más te das si no te hacen ni puñetero caso? También es verdad. ¡Basta ya! ¡Mirad al niño! ¡A mi cariño! ¡A mi! La casa no está maldita. Lo que está podrido es vuestra relación. Laura, en cuanto se mejore me lo llevo. Sobre mi cadáver. ¡Joder, joder! ¡Qué marrón! Solo una sugerencia. ¿Por qué no dejáis al niño solo un ratito? Creo que se altera con las peleas familiares. A mi gato le pasaba lo mismo. A mí me ha pedido Carlos si le podía adelantar dos meses de alquiler. ¿Y qué le has dicho? ¿Que como no se lo cobrarán carne? ¡Qué asco, por Dios! Que no se refiere a la tuya, sino a la suya. ¿Pero esta gente no tiene dinero? Que no les llames así, gente. Que son mi familia. Tú aquí solo tienes un hijo y dos nietos. Los demás son añadidos. Pues también es verdad. Y dinero tendrán el que tengan. Pero el frigorífico está pidiendo a gritos ayuda a la Cruz Roja. ¿Qué vamos a hacer? Lo que los griegos que tienen un morro que se lo pisan. ¿Quemar autobuses? Pedir rebaja de la deuda hasta que seamos nosotros los que les debamos a ellos. Pues a mí no me importa. Tengo un techo, unos ahorrillos y como poquísimo. Serán las comidas, porque entre horas te pones morada. ¡Cotilla! Te va a guisar tu madre. ¿Mientras hay que comer? Tranquilos, mi hijo se gana muy bien la vida. Pues algo he oído yo de no sé qué recortes. Eso te pasa por ver la tele. No, ha sido aquí en casa. ¿Quién ha perdido no sé qué ha sido la fotógrafa? Además de la vergüenza. Si lo dices por su separación, eres más antigua que las pirámides. Por enamorarse nadie pierde la vergüenza. Pero si es que tiene a dos tíos al retortero. Entonces lo tuyo es envidia. Mira quién fue a hablar Rodolfo Valentino, que se las espanta con lanzallamas. Dios, ¿qué ha sido eso? Nada, a la mujer de Carlos, que se estará haciendo la cera. Mira, esta es la tarántula que le picó. Picadura. Bueno, mira qué defecto secundario. Pues no está mal la cocinita. Un poco pequeña quizá. Para nosotros de sobra. Oye, ¿Carlos? Yo qué sé. Normalmente eso lo dice dónde va cuando va al servicio. Un detalle romántico, por su parte. A mí esa ordinariedad no me la ha dicho en la vida. Le pregunta al marido dónde está su amante. Dentro de nada le sujeta la vela. No seas metepata, que el amante es mi marido. ¿Es verdad? Qué guarrada de situación. Pero cómo me lo estoy pasando. La niña está bien. ¿Qué niña, la tuya o la mía? No, pues está claro que la mía, que es la que se ha caído. La tuya está loca y eso tiene pero solución. Oye, mira, Carlos, yo estoy intentando ser civilizada desde que se ha colado en casa tu patética paleta vestida de boda. Pero como no me la controles un poco, voy a perder los nervios, la educación y vas a acabar colgada del pararrayos como la última vez. Pero ya está bien, yo creo que es hora que te vayas, ¿eh, cariño? Pero me estás llamando cariño. Me la acostumbre, no creas que yo... Ayer te referías a ella como la bicharraca enferma para situarme. Laura, no te reconozco. Yo también te llamo cariño, son muchos años de convivencia. Pues esta bicharraca goza de muy buena salud. Y como la que parece enferma, amargada y muy infeliz, eres tú, te auguro un futuro desastroso, cariño. ¿Segundos fuera? Vale, tú ganas. He tenido un día horrible y no me queda energía para discutir contigo, así que te pido por favor que te vayas de mi casa. Muchísimas gracias por venir. Estás guapísima, vestida con ese vestido de rebajas. Y ahora te vas, ¿vale? Vale. Jaime, cariño, ¿te importaría acercarme a casa? Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, claro. Si me das un momento... Voy a despedirme de mis hijos. ¿Me acompañas, Carlos? Es que no conozco la casa y no me quiero meter en otra habitación. Será solo un momento. Tú tranquila, ¿eh? Que cuando este y yo hacíamos el amor durábamos. ¡Belén! Ya te vale, amiga. Eso no lo habría dicho ni yo. ¿Cansada? Muerta. ¿Comprenderás que tenemos que hacer algo? Si yo ya lo hago. Me levanto prontísimo todos los días. Hago la casa, los niños, lo que me dejan. Me voy al trabajo, hago lo poco que tengo y cien mil llamadas para conseguir más trabajo. Y así un día detrás de otro, detrás de otro. ¿Reconoces ya que esto es un error? ¿Han sido tantos? Casarme, tener hijos, elegir ser fotógrafa, venirme aquí a vivir, conocer a la zorra de Belén. Todo es un desastre, ¿y? Yo estoy dispuesto a perdonar. ¿A perdonar qué, Jaime? ¿Que me he enamorado? De un tipo inseguro dominado por su mujer. ¡Oh, fíjate si le dominará! Que está furiosa como una pantera porque se ha venido aquí a vivir conmigo. Pero yo no estoy como un tigre y también me has dejado como una mierda. Yo no te he dejado. Ah, ¿no? Pues cada vez que te busco en casa no encuentro ni el recuerdo. Ni a los niños tampoco. Yo no te he dejado como una mierda, Jaime, que no me dejas terminar. Solamente me he enamorado. Del Boticas, ya. ¿Pero yo qué he hecho mal? Tú nada. Entonces lo has hecho mal tú. Y por eso te perdono. Si es que no me escuchas. ¿Me vas a decir que eres más feliz ahora que tu vida es como una montaña rusa? Porque todo se ha complicado. Tu vida es una puñetera caca, te pongas como te pongas. Mi vida no está así porque tú y yo nos hayamos separado. No, porque te has enamorado del Boticas. ¿Te importaría llamarle Carlos? Lo intentaré cuando deje de odiarle. ¿Tú no te das cuenta de que si yo ahora me voy a vivir contigo por cuatro problemillas de nada sería como un fracaso? ¿Cuatro problemillas de nada? Javi arriba con unas fiebres que parece el niño del exorcista. Dani todo el rato pegado a las faldas de la pija. Y Lucita, que era dulce lista y centrada en su tenis, se pone catatónica cada vez que hay un relámpago. Y yo gano la cuarta parte que hace un mes. Pues ya me dirás. Que tengo que intentarlo, Jaime. Y que además los chicos están haciendo muchos esfuerzos por adaptarse. Mira, Quique, no podía ni verme y ahora hasta me saluda. Menudo logro. Y Paula, me ve como una rival. Pero se lleva fenomenal con Dani. Hasta que te hagan abuela, a ver qué tal te sienta. Y Luz tiene un apoyo enorme en Quique con los deberes. Laura, cariño, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿eh? Belén tiene razón. ¿Es Arpía? ¿En qué va a tener razón? En que esto solo lo pueden solucionar los tribunales. Unos cuartitos muy graciosos, ¿eh? Son como los de Blancanieves y los siete nanitos. Pero al parecer los chicos todavía no se han pasado al grupo de los indignados. Afortunadamente aquí están en la gloria. Esto se parece cada vez más a una familia. Sí, a la familia Adams. Mañana hay que llevar a Paula al médico para que le miren el tobillo. Ya me cargo yo. ¿Por qué? ¿No puede ir Quique? ¿O su padre? No te pongas borde, cariño, que no te pega nada, ¿eh? ¿Le estás llamando, cariño? Sí, igual que tú a mi marido. Es que aquí se pega todo. Jaime, por favor, llévate a esta cruela de Bilberde antes de que me ponga de los nervios. Aunque te cueste creerlo, nos vamos a ver tanto que terminaremos siendo amigas. Ese es echar leña al fuego. Bueno, venga, vale, adiós. Mañana te llamo y te digo qué tal está la niña, vale. Si quieres te llamo yo desde el hospital. Así te entras antes. No, mejor que se quede a dormir y ya lo hay los tres juntos. No, querida, que a mí no me gusta nada dormir con los hijos de nadie. Y además aquí sobraditos de espacio no estáis. Vámonos. Buenas noches. Laura, en cuanto Javi mejore me lo llevo unos días conmigo. Sí, claro, al banco a desahuciar morosos. Tú y yo ya hablaremos. No, no, no. La flipada no le hace ni puñetero caso y pasa de mí como de la... Si vas a decir mierda, lávate la boca con lejía. ¿No dices que da buena suerte? Solo si lo digo yo. ¿A ti cómo te va? Mal. ¿Lo ves? Que a ti te va mejor. Divinamente. ¿Has preparado el café? La que cocinas eres tú. Por eso haré las tortillas, el café no se come. No me quiere ni de amigo. Chico listo. ¿Qué pasa, que no te gusto? Claro que sí, pero no como pareja de Quique. ¿Algún prejuicio? Ninguno. Los chicos como tú sois inteligentes, sensibles, creativos. ¿Entonces? Que a Quique le gustan las chicas. Nadie es perfecto. Déjale en paz. Haré lo que me dé la gana. Y cualquier día aparecerás colgado del cuello como los gemelos. ¿Me vas a colgar tú? No, pero quien manipula luz cada vez tiene más fuerza. ¿Y el fregado de anoche con todas las parejas aquí? ¿Me quedé con unas ganas de estar en todo el mogollón? Las fuerzas del mal quieren que esto sea como un agujero negro. ¿Coño, como la economía europea? No te enteras. Ocurrirán cosas que atraigan aquí a las dos familias hasta que caiga el primero. De momento solo se ha caído Paula. Lo que no me trago es lo de la muñeca. Haces bien porque es indigesta. Pero si no es ella, hay alguien que está jugando con los móviles. ¿Qué sabe del niño? Me preocupa. Deben de estar intentando hacerse con él y no pueden. Tenemos que observarle. Los críos están protegidos. Pues ponte las pilas que ya no eres ninguna cría. Y el jefe ha reunido a la tropa. ¿Te ha gustado verle dormir? Sí, y a mí verme sufrir. No te quejes, que el suelo es sanísimo para la espalda. Que se lo digan a las cucarachas, que corren que se las pelan. Pobrecito. Ella ha perdido una semana de cole. Y yo un pastón, y a mi mujer, y un amante, y mi cama. Cuando quieras recuperarlas, no tienes más que hacer la maleta. Oye, si me vas a estar echando a diario, mejor me dices que te has cansado de mí, acabamos antes. ¿Tú qué crees? Que me extrañaría mucho. Porque no hemos estado juntos desde que nos mudamos. Si es que lo hace a posta el jodido niño. Se lo deberíamos decir. ¿El qué? Que no nos deja hacer el amor. Eso lo sabe él mejor que yo. ¿Me refiero a la familia? ¿A qué familia? ¿A la tuya o a la mía? Nuestra familia. ¿Eso incluye a tu marido y a mi mujer? ¿Qué? O sea, tú me entiendes, coño. Eso incluye a los que vivimos como una familia. Pues entonces habría que incluir al fantasma, a los gemelos asesinos, a la bruja, a la muñeca, a todos. Ven. ¿Sabes que nuestra economía ha pasado de ser bollante a estar...? A estar jodida, sí. Ya no me lo recuerdes. Pues sí, ¿qué hacemos? Pues nada, ponemos unas cámaras en casa, lo pasamos por internet y a céntimo la visita nos forramos. Carlos, que esto es todo muy raro. Ya, ¿y qué lo digas? Mira, el niño ya se ha recuperado. Bien, pues esta noche duerme con sus hermanos y tú y yo... ¿No quieres tener un hijo nuestro? Eso tú ponelo más fácil. Pero si es que se me va a pasar el arroz. Y a mí los espaguetis. Oye, venga, vamos a ver a los chicos y se lo contamos. Hola. Sí. Pero tú no salías a correr todas las mañanas. Solo cuando mi hermana no se rompe los ligamentos. ¿Qué quieres? ¿Sabes que es suficio? Y vienes a pasar consulta en pelotas, como de costumbre. ¿Pero qué problema tienes tú con las pelotas? Si no se puede ir más tapado. Sí, hombre. Solo te falta un melón gordo para parecer un cofrade. Anda, rágate. Que ha pasado muy mala noche. Es que contigo al lado es como para tener hasta pesadillas. ¿Te vas tú o te echo yo? Elige. ¡Ay, por favor! ¡Tápate, qué vergüenza! Que soy virgen. Me puedo traumatizar para toda la vida. ¡Más capullo! ¡Qué chaval! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Necesitas ayuda? Chicos, por favor. Cuando jugues a esto, avisarme sin falta. Yo para que te cuelas, Marujín. Venía a salvarte. Quique, aquí está tu salvador. Qué pena. Tan guapos y tan memos. El desayuno está listo. Perdona que te hayamos despertado. Pensaba que Quique no estaba. ¿Qué tal has dormido? Fatal. Me dolía un montón. ¿Y por qué no me has llamado? ¿Te mando inflamatorios? Y un morro que se lo pisa. Anda, vístete que mi hermana ya me encargo yo. ¿Te subo el desayuno? No, no. Mejor bajo yo. Además, así luego voy a que me vean esto. Apóyate, que te acompaño el baño. No, tío, que la llevo yo. Sí, para que se caiga otra vez. Bueno, que te vistas, hombre. ¿Qué? ¿Queréis dejar de comportarse como críos? Venga, va. Llévame al baño. La de una. La de dos. ¿Qué se va a latir en tu vida? Mañana me traigo una tía Cañón y les hago un numerito que se van a quedar muertos. Estás pesadito, ¿eh? Si las duchas hablaran. Uy, es lo que le faltaba a esta casa, que las duchas se pusieran a cotidiar. Que sepas que según el Quince Report, más de un 37% de los hombres llamados heterosexuales han tenido relaciones con otros hombres. Claro, hacen negocios, viajan juntos, juegan al fútbol. Me refiero a relaciones íntimas. Ah, primaria, purísima las cosas que te inventas con tal de ligar. Es pura estadística. Y los barcos de guerra... ¡Oh! Se lían con los cañones. Anda, déjame en paz, saca el coño. ¿Yo qué? Voy a echarle una mano. Y el que no sabe dónde, no te ha dejado. Mira que te lo advertí. Cada oveja con su pareja. Antigua. ¡Cabezón! Hay que evitar por todos los medios que nuestros ex vuelvan a esta casa. Mira, primero consigue que Belén se sienta realmente tu ex. Un momento. Ayer, cuando estábamos los cuatro en la habitación, que pensé que el cornudo era yo. Pero si es que lo eras. ¡Laura! Pero no te diste cuenta de la forma de coquetear de Jaime. Pero qué dices, y tu marido es un si eso. Y tu mujer una lagarta. Oye, tenemos que empezar a hablar bien de nuestras parejas. A mí no me va a costar ningún trabajo, porque eres el hombre más maravilloso que he conocido. Lo mismo digo, pero me refería a ellos. ¿Somos los primeros? Los primeros somos nosotros. Eso, que llevamos aquí currando desde hace una hora. Que hablamos de los niños. Uy, los niños. Están muy ocupados cuando a tú me coges y yo te dejo. ¿A este qué le pasa? Que está enamorado. Hombre, enhorabuena, chavalote. Ahora, ten cuidado y no la dejes embarazada. Y Carlos, es gay. Haces muy bien. Así no te pasará lo que a mí. ¿A ti qué le ha pasado? Nada, mujer, que es que no sabía cómo sacar la pata. Lo mejor, en estos casos, no metiéndola. Pero tranquilos, chavalote. Cuidado, que no os lo desencuadernas. Para tu información, pienso tener dos o tres hijos, como mi madre. Ah, qué bien. Como tu madre. Con cesárea. Con mi pareja. A mí me parece perfecto. ¿Cuándo le vamos a conocer? Si ya lo conocéis, es que se lo están pensando. Bruja, no le hagáis caso. No he conocido a nadie que merezca la pena. ¿Y qué le haga caso? Pues a mí como hombre me parece muy atractivo. Gracias. Pero como gay, pierde un poco. ¿Tú qué sabes? Pero si me lo has dicho tú. Tío, ya te vale que me estás dejando todo el peso a mí. ¿Me estás llamando gorda? ¿Te vas presumiendo de cachitas? Pues te jorabas. Luis la llevaba con un brazo. Mira, no me hables de ese fantasma, que no le partí la cara. Porque te voy a dar entre pedazos. Oye, ¿queréis balancearos un poquito menos? Que me estoy hasta mareando. ¡Luz, para! ¡No lo hagas! Javi, ya te has despertado. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Pero de dónde venía ese aire? Allá arriba no hay ninguna ventana. ¿Ya estás mejor? Yo estoy bien, pero no querían que estuviera en el hospital. ¿Quién? No sé, ellos. Pregúntale a Luz. Tengo hambre. ¿Qué miráis? Yo no sé nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿De qué? Tengo taquicardias, insomnio. ¿Y si me ha disparado el colesterol? ¿Pero cuándo te han dado los análisis? ¿Cuáles? ¿Los que te hayas hecho? Los últimos me los hice en la mil. No me digáis que no es un crack. Ay, ni me puedo bañar a gusto, ni dormir en mi zulo, ni nada. Si estorbo que me lo digan y les mando a hacer puñetas. Bueno, ya estamos todos. Falta Sergio. Bueno, sí, da igual. Carlos y yo queremos hablar con vosotros. Hay cosas buenas y cosas malas. La mala es que el abuelo y el jeta de Sergio se escaquean en cuanto me descuido. Y la buena, que tengo una nueva clienta que se quiere quedar embarazada y me está esperando. Así es que luego nos vemos. ¿Y esta loca embaraza clienta? Tendrá un banco de semen clandestino. Les echará las cartas para saber si lo van a conseguir. Esta es que lo sabe todo. Podemos celebrar que Javi ya está bien. Y que Sara Marat va a bailar a la patacoja. Tranquila, que el esguinto se cura, pero la tropeza no, tenista. Venga, vale, que hemos interrumpido a Laura. Sigo yo. Nuestra aventura ha sufrido algún que otro contratiempo. Coño, algún que otro. Si esto es un puñetero infierno. Tenemos que ser positivos. Si permanecemos unidos, saldremos adelante. Veréis, nuestra economía hasta hace poco era bastante saneada. Y ahora es un desastre, como si lo viera. Y la verdad es que desde que estamos en esta casa, no sé. Es como si estuviéramos pasando por una mala racha. Que me lo digan a mí. Y a mí. Pues anda, que a mí. Pues yo estoy bien. Y yo. Vosotros es que sois medio tontos. No le hagas caso. Esta es la otra. ¿Cómo? Esta. Y la otra, que no sé quiénes son largos. Un bicho de mucho cuidado. Laura ha perdido a uno de sus mejores clientes. Y el laboratorio con los recortes ha sufrido un descenso del 60%. Flamenco. Y vamos por la alegría. O sea que estamos en recesión. Haciendo juego con Europa. Que nos vemos en la puñetera calle, en una palabra. Para nada. Pero no estamos pasando por nuestro mejor momento. Qué asco todo. Con nueve años y tener que vivir esta miseria. Me voy a asustar. Eh, quieto ahí parado. ¿No somos colegas? Sí. Entonces juntos hasta que la Merkel nos separe. ¿Y esto? Una nueva la en crisis. Yo aquí tenía mis yogures de dieta. Los tiré ayeres que estaban a punto de caducar. Lo has hecho a posta, desgraciada. Estaban perfectamente. Estaban perfectamente tranquilizadas. ¿Cómo que no? Pero bueno. Y me gusta el caducar. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Chicas, chicas, chicas. Ya está bien, chicas. A partir de ahora va a haber que llevar más control. Pues controla esta. ¿Qué anda con gente rara? ¿Has vuelto con las muñas de alcachitas? Cuidado con lo que dices. Tendremos que apretarnos el cinturón. Adiós al papel higiénico de doble capa. Y a los baños de dos horas y media con agua caliente. A partir de ahora nada de comidas especiales ni de extras que se puedan suprimir. Mamá, dile a Sarkozy que yo necesito mi dieta de tenista de élite. Tranquila, que con fabadas, garbanzos y lentejas vas a ganar los mismos torneos. Si no quieres tener otro accidente, mide tus palabras. Hazle caso, hermanita. Acuérdate de la perola. Esto será pasajero. Sí, unos 10 años como Japón. Menos mal que aquí no hay tsunamis. Pero habrá que prescindir de algunas cosas. El viaje a Londres de esta, por ejemplo. Mejor de tus clases de tenis, bonita. Mi tabaco no me lo quita ni San Pedro. Tú tienes tu pensión. Y tendrás que colaborar como todos. No sé, imaginaros que estamos en un programa de supervivencia. Sí, pero sin playas tropicales. Ni actrices en bikini. Y otras guarrillas. ¿Guarrillas? Chicos, yo propongo que nos lo tomemos a cachameo. Ya me lo dirás cuando te tengas que duchar con agua fría. Y de plato principal, chupar los espárragos cojonudos. ¡Niño! ¿Pero qué pasa si se llaman así? Crisis significa cambio. Ya lo creo. Hemos pasado de vivir de maravilla a estar en Guantánamo. A ver, la unión hace la fuerza y si juntamos nuestras energías positivas, esto será un magnífico ejercicio de convivencia. Cuando te pones en plan predicadoras es que te daba de raquetazos. Pues seguro que lo haces mucho mejor que en la cancha. Venga, va, chicos. Será un pequeño plan de ajustes hasta que las cosas vuelvan a estar un poco mejor. Eso es lo que se dice cuando vamos a estar años en la mierda. En realidad somos afortunados. Ya lo creo. Estamos en la mierda, pero unidos. En la mierda no, Javi. Estamos mal y peor que vamos a estar. Pero no sé, mirad, en el tercer mundo están peor. Peor que durmiendo en mi agujero y sin tabaco. Pero mamá, lo de la moto sigue en pie, ¿no? ¿Sabías que el transporte público de Madrid es el mejor de Europa? Pues eso, cuando este se pone así, no veas lo que he hecho de menos a papá. Tío, no le llames este, que es mi padre. ¿Cómo quieres que se le llame? Yo qué sé, no me lo he dado de la plataforma. Hola. Hola, Belén. Bien, espero que sea importante. Los burros entran con más delicadeza en sus establos. ¿Será que desean ver a sus mulas? ¿Te he hecho un café? Lo siento, no tengo tiempo. Tengo que volver al banco. De eso mismo quiero hablarte. ¿Del banco? ¿No te vas a sentar? Solo un minuto. Para cualquier operación tienes que ir a ventanilla. No me interesa el banco. Pero es que yo de mulas no tengo ni idea. No, eso no hace falta que lo jures, si no, no te habrías casado con Laura. Mira, puede que el imbécil de tu marido sea científico, pero estoy seguro que no sabe distinguir una bacteria de un espermatozoide. Pero bueno, para eso no haberme llamado. Lo siento. ¿Qué tal está, Javi? Mi hijo te importa un pimiento. Estoy intentando ser amable. ¿Vas a ir al grano? ¿Has conocido últimamente a alguien? ¿Cómo a alguien? ¿A una mujer que no sea Laura? Sí, a ti. Y no he cambiado de acera de milagro. Sigues enamorado de ella hasta las trancas, ¿eh? Pues sí. Ella también. ¿También qué? Te quiere. Por eso se acuesta con el Boticas. Mira, cada vez que le llamáis el Boticas, me acuerdo de Tony Larion, de la verbena de la paloma, y me da una risa. Belén, ¿qué hago aquí? Pues tomarte un café con una amiga. Mira, no quiero ser grosero, pero es que cada vez que te veo me recuerdas a tu marido y me entra un cabreo. ¿Cómo puedes estar tan ciego? Y ser tan imbécil de acudir a tus llamadas. ¿Qué haces? ¿Cómo se han cambiado los roles? ¿Qué? Antes éramos nosotros las que decíamos eso cuando nos besaba un hombre. ¿Termina la frase? ¿Al que no queríamos besar? No mientas que sigo, ¿eh? Y te hago padre a quien es... Para, para, para. ¿A dónde quieres ir a parar? El otro día, cuando te llamé cariño, a Laura le sentó como una patada. ¡Qué gozada! Tonterías. ¿Y si les hacemos creer que somos amantes, desestabilizamos la pareja? ¿Y si vamos a la tele y les decimos que me has dejado preñado, desestabilizamos al país? ¿Tú despedís así siempre a tus amigos? Solo a los maridos de las torras que han arruinado a mi familia. Que conste que no he sentido nada. No me extraña que Laura te dejara, si es que pierdes aceite. No me vuelvas a llamar. Mañana organizamos la estrategia. Ni los sueños. ¿Qué lado prefieres, el derecho o el izquierdo? ¿Cómo? De la cama. Yo duermo de pie. ¿Puedo? ¿Hay huelga de profesores? Mami dice que me queda aquí unos días. ¿Qué haces? Con el panorama económico de la casa me tendré que buscar la vida. ¿Y buscas trabajo como informático? Tampoco estoy tan desesperado. En el cole se estudia que el trabajo te hace más grande y más noble. Eso lo dicen los jefes para que des el callo. Pues a mí me gusta. ¿Trabajar? No, estudiar. Es lo mismo, pero no nos pagan. ¿Tú ves a los chinos nobles? Eh, ya los veo chinos. Pues trabajan como cabestros. Mi profe de sociales dice que se van a quedar con todo. A cien. ¿Tú no estás currando? Ese es el casino online. Shh, habla abajo que estoy jugando con la tarjeta de mi hijo. Toma, mete diez mil euros. Dale caña. ¿Odias a mi hijo? No, pero quiero más a mi padre. Qué envidia. ¿El Boticas no te quiere? A los viejos solo nos quieren cuando somos millonarios. Ah, qué chungo. Ya, ya te digo. ¿Y qué? ¿Consigues algo? Ponerme de una mala leche que ni te cuento. ¿Sabes que puedes jugar con gel? Me acaba de pelar un jodido coreano. Oye, ¿tú tienes algo suelto para dejarme? Se me ha cerrado mi única fuente de ingresos. ¿La paga? El bolso de mami. ¿Remordimiento de conciencia? Está tan vacío que hace eco. Pues el de Carlos ni te cuento. En el juego los que se forran siempre son los dones de la página. Banca siempre gana. Ya, pero no veas la inversión. ¿Podríamos organizar algo aquí, en casa? Seguro que a tu madre le parece genial que su hijo de nueve años monte un casino clandestino. Pero si lo hago por ella. Pues entonces nos metemos a traficantes que seguro que le hace mucha ilusión. ¿No querían que colaborásemos? Por cierto, ¿dónde estuviste desde que desapareciste del hospital? Quieren volver, pero aún no pueden. Hola, 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 hola. Ay, muaca, muaca. ¿Dónde están? ¿Quién es? Los maromos macizos que siempre tienes al retortero. Dame las condiciones iniciales de contrato y no tendré que fotografiar naturalezas muertas. Dame las gracias, querida, por arruinarme, por traerte trabajo a domicilio. Bueno, en primer lugar, toma tu sobre. Gracias. Pero eso cada vez está más delgado, Silvia. Es que lo tengo a dieta. Ya sabes que la grasa es la mayor causa de muerte prematura. El hambre también. Dos mil trescientos euros, cariño. Pero si aquí solo hay quinientos. Los que te van a dar por el trabajo. Ay, genial. Qué buena noticia y de qué es. Una revista, un catálogo, una publicidad. Tranquila, no tiene nada que ver con la agencia. Bueno, mejor así abrimos nuevas fuentes de trabajo. Es que no son fotos. Ah. Bueno, son, pero no son. También hago vídeos. Es de modelo. Ya, que si no hay modelo no hay fotos. Lo entiendo. Ya, pero el fotógrafo es otro. ¿Y para qué me lo cuentas, Silvia? ¿Para fastidiarme? Nena, qué lenta te veo. ¿La modelo eres tú? ¿Tan de broma? No, tú. Pero si yo soy fotógrafa. Ahora, eres lo que te dé pasta. O sea, modelo. ¿Modelo? ¿Modelo de qué? ¿De productos de limpieza o de alimentos congelados? ¿O de amante tardía? Buscan una mujer atractiva, ni joven ni vieja, madura pero apetecible, que lleve estupendamente su edad y que puedan calambrinar a los obreros. ¿Qué descripción tan romántica? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no tienen presupuesto? Oye, mira, Silvia, tengo mucho trabajo que hacer. Si no te importa... ¿Cómo qué? ¿Contar las facturas que debes? Vete, Silvia, por favor. Bueno, venga, venga, venga. Te perdono la comisión, lo subo a 3200 euros. O sea, que encima me estabas robando. ¡Ah! O sea, que lo haces genial, genial. Será en tu casa, que me han dicho que tiene un toque decadente. ¿Cómo decadente? Vamos, que es una mierda de casa. Pues te han informado mal, porque mi casa tiene mucho sabor. Sí, a moho y a leche cortada, pero bueno, nos viene bien para este tipo de lencería otoñal. ¿Lencería? Y por la casa cochambrosa también van a pagar un plus. Pero si todavía no te he dicho que sí. Tú no, pero tu necesidad sí. ¿Pero cómo se puede ser tan retorcida y tan manipuladora, Silvia? Sufriendo, querida. Sufriendo y aprendiendo en un mundo de hombres. ¿Esta se ha creído que yo me voy a desnudar por 3.000 euros? Venga, Laura, piensa en positivo, ¿eh? Que Javi ya está mejor y se lo ha dicho a los chicos y vamos a salir de esta situación, ¿eh? Ya está en mis redes. ¡Hombre, qué casualidad! Voy a sacar la basura y apareces tú. Hola. ¿Puedo? Pasa. ¿Otien no te arreglabas tanto cuando estábamos casados? Estamos casados y tenemos que ir organizando las condiciones de tu estampida, por cierto. Pero no podemos enterrar el hacha de guerra. Yo prefiero enterrarte a ti. Joder. Bueno, ¿y el hijo de la guarrilla qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Se llama Laura. Ah, yo pensé que se llamaba Javier. Venga, va, déjalo, olvídalo, mira. Bueno, ¿y esta visita? Que últimamente parece que la gente no se pone enferma, que prefiere morirse antes que hacerse análisis. Lo de la sanidad tiene que cambiar. Eso, eso, y el presupuesto para investigación manda, manda narices. Nos han pegado un buen zapazo, lo sé. ¿Cómo nos? Soy la accionista mayoritaria, no te olvides. Pues tu negocio va como el culo, cariño. Porque tú te fuiste de zorras en vez de ocuparte, cielo. Parece que no te importara. Todo lo que te fastidie me compensa. ¿Y de qué vamos a vivir? Me estás pidiendo que te perdone. No, ¿por qué? Tengo esa impresión, hablas en plural, has venido tres veces esta semana, me llamas fingiendo que te has equivocado y se te ha caído la baba nada más verme. Bueno, tanto como la baba, no, que me ha extrañado verte tan sexy y nada más. Bueno, sí, vale, lo que sea será. ¿Qué quieres? He puesto la casa en venta. Sí, hombre, esta ni de coña. Esta no, la otra. ¿Y no sería más rentable cobrar la entrada para ver a los muertos y a los fantasmas del sótano? Bueno, no te cachondes, por favor, que desde que nos hemos mudado ahí no nos sale nada bien. No, será la guarrilla que gafe, ya sabes, el karma. Bueno, dada nuestra economía actual, necesito que te quedes con los chicos. Uy, no va a poder ser. Hasta que me pases la pensión yo tampoco estoy nada bien. ¿Voy a alquilar los cuartos de los niños? O sea, tú cualquier cosa con tal de hacerme daño, hasta con tus hijos. Durante 20 años he sido su madre, su tutora, la que les llevaba al colegio en la ruta y con la que hacían los deberes te los he dejado bien creciditos, cariño, no te podrás quejar. Si vendo la casa y alquilo un apartamento más pequeño, a ver si tienes valor a dejarlos en la calle. ¿Y qué vais a hacer con los de la guarrilla? Porque esos son tres y están endemoniados. Te vas a quedar más sola que la una. ¡Carlos! ¿Qué? ¿Qué? Sácame la basura, cielo. Que la saque tu abuela. Dime, ¿Cómo ves a Javi? Pues cabreado con los recortes, como todos. Digo de salud. Ah, papá, ¿tú crees que hay personas con padres paranormales? No, lo que yo creo es que hay gente más lista y gente más tonta. ¿Y tú en qué grupo estás? Hija, esa es una pregunta trampa. Para nada, pero es que no sé, yo creo que soy diferente. Claro que eres diferente, todos lo somos. Pero no como yo. ¿Qué haces tonto? Para ya, ¿le vas a tirar todo? Yo no soy una manada. Sí, hombre, que hay un terremoto justo debajo de nuestra mesa. Anda, por favor, que vergüenza, nos está bien teniendo. Si yo no soy. Mira, payaso, para hacer el capullo, conmigo no vayas. Perdón. La bella, para. A quien me hace daño le pasan cosas. ¿Qué tipo de cosas? Paso de querer mucho a la gente a odiar a la humanidad. Eso es nuestra separación que te está afectando. A ellos sí que les va a afectar. Luz, tú no hagas nada. Tu madre y yo llegaremos a un acuerdo. Si es que no lo puedo remediar. Además, ya no hay marcha atrás. Te equivocas. La vida da muchas vueltas. Tú lo que tienes que hacer ahora es centrarte en tu tenis e intentar ser feliz. Precisamente de eso te quería hablar. Necesito 400 euros. No llevo ese dinero encima. ¿Me lo puedes ingresar a mi cuenta a primeros de cada mes? Ah, que es mensual. Hombre, es que si fuera semanal te hubiera dicho 100. ¿Y tu madre? Racaneándonos hasta los yogures. Ah, y el botica es el papel higiénico. Y porque el viejo se enfrenta un poco, que si no, a reciclar hasta recortes de periódico. ¿Y para qué necesitas tanto dinero? ¿Tanto dice? Pero si es una caca. Tú suelta la pasta que va a ser la mejor inversión. Tienes enfrente a la próxima Arantxa Sánchez Vicario. Espero que vosotros no me saquéis, ¿eh? Un besito, venga. Veré lo que puedo hacer. Pues chanchullos y choriceos, como hace todo el mundo. Además, tú estás en un banco. ¿Me estás diciendo que robe? Pero si lo hago por ti, para que no llame la atención. Luz, tu padre es una persona honesta 100%. No, si ya no hace falta que lo digas, así nos va. Pues bueno, no pasa nada, yo te quiero igual. Me voy a entrenar. ¿Y el postre? Estoy a dieta. Estate pendiente de Javi. Esa es cosa mía. Ay. Hola, enano. Hola, capullo. Tío, que lo miera con cariño. Y lo mire también. ¿Qué haces con la game y la tele a la vez? Es que tengo mucho grupo. Tío, ¿pero no te han dicho que hay que ahorrar? ¿Pero qué haces? ¿Qué es el partido? Pues deja la game. La tele sola me aburre. Si meten tres goles en 90 minutos, ya es una pasada. Los futbolistas no tienen crisis. ¿Qué dices? Si están todos los clubes en la ruina, lo único que pasa es que tienen enchufe y haciendo a los otros no los persiguen. Hay que fastidiarse. O jugar como Renato. Oye, ¿y el Yayo? En remojo, pasándose todos los recortes por el forro. ¿Y quién más hay? De los normales, nadie. ¿Y de los anormales? Tú y yo. Qué cachando. Oye, ¿sabes algo de Luz? Más que tú. ¿Eso? Seguro. Tengo que ayudarla. Está en peligro. ¿En peligro? ¿De qué? No está sola. Hombre, claro, en esta casa somos un montón. Luz sabe que lo sé, pero es más fuerte que ella. Hombre, es que en esta casa pasan cosas que nos afectan a todos. No es la casa, son ellos que han vuelto y se quieren vengar. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Pero no se lo tenemos que permitir. Como no te expliques mejor. ¿Ves? Ya me has distraído, tío. Espérate un poco, Ana. ¿Qué es lo que no tenemos que permitir? Que nos fastidie más la crisis. ¿Yo qué sé? Bueno, cuando me lo quieras contar, estoy arriba. ¿Contarte qué? ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ah! Bueno, pasad por aquí. Ya veréis que es una casa tope guay. Fíjate que yo soy madrileño y esta parte de la ciudadanía conocía, oye. Claro, porque está tomado por saco de cualquier sitio, ¿verdad? ¡Uy, qué dices! ¿Qué va? ¿Qué va? Si es una zona tranquilísima que está a 15 minutos de cualquier lado. ¡Ay, qué suerte! Voy a conocer París con un cuarto de hora de footing. ¡Qué graciosa tu chica! ¡Su mujer! Ah, recién casados. Un par de sábados, pero llevamos juntos desde los 16. Pues ya habéis tardado. ¿En qué me ha dejado preñada? Un fallo técnico. No llames así a mi niño, que la tenemos, ¿eh? Oye, 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 venga, ya está. Esta es la casa ideal para una familia numerosa. Oh, quita, quita, con la que está cayendo. Precisamente por eso. Os aseguro que no vais a encontrar nada mejor. ¿Y vosotros? ¿Por qué os vais? Falta de espacio. Pues no decías que tenía muchas habitaciones. Y las tiene. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido que juntar dos familias. Uy, pues ya son ganas, ¿eh? De meterse en follones. Con lo que me gusta, mira, tranquilidad. Pues estás en el sitio ideal. Venid al primer piso que os enseño las habitaciones. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Pero tú estás solo o te estás quedando con nosotros? ¿El grito? No, que yo estoy acostumbrado ya. Es mi hijo. ¿Qué? ¿Que lo tenéis cerrado? No. Estudia lo de los efectos especiales. Esto de que hacen montajes y todo. Mira, si queréis os enseño primero el dormitorio principal, que es la joya de la corona. Sí, sí, mejor, porque yo hasta que no dé alud. Y este es el dormitorio principal. Está recién decorado. Es una preciosidad. ¿Y la cama grande? Sí. Como a ti te gusta, ¿eh? Uy, ¿y esa muñeca? ¿Qué la tenéis ahí? ¿Para tener pesadillas o qué? Cosas de mi mujer, que era de su bisabuela y ya ves, la lleva a todas partes. ¿Y el cuarto de baño? Eso, lo mejor de toda la casa, por aquí. Mira, casi mejor os lo enseño un día que esté limpio, ¿verdad? ¿Por qué no hacéis una cosa? Esperadme en el salón. O mejor venís el fin de semana, que ya estamos... Sí, 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 tío, pero no me empujes, ¿eh? Que conozco el camino. Bueno, vale, perdona por las prisas. Papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Veo dos cadáveres. Sí, el tuyo y el mío, si no hacemos algo pronto. Es un joven y un mayor. Eso ya lo he dicho yo sin emporrarme. Y luego un tercero, el más doloroso de todos. ¡Dejadnos en paz! ¡No vais a poder con nosotros! ¡No me dais miedo! Te lo devuelvo. No quiero nada que no me des voluntariamente. Eres un crío, ¿lo sabes? Sí, pero un crío con un hambre de lobo. ¡Y si no nos dejáis en paz, ¡quema la casa! Analízame esto. ¿Y quién se supone que es esta sangre? Javi quiere cerciorarse de que la sangre no es de su hermano. Ah, entonces hay un tercero. Esto se complica. ¡Ay, pero te has vuelto boca! Sí, pero por ti. ¿No sabía que eras tan cariñoso con tus clientes? ¿Qué sorpresa? Más o menos como la mía. Pues a mí cada vez me gusta más. Joder con la decoración. Os descuartizaremos, gentuza, afuera. ¿Vais a morir? ¡Pecadales al garrote, Bill! Os juro que este... Vamos, esta mañana esto no estaba. Os doy mi palabra. Cari, que pierda el bebé. Mira, si te quieres divertir, juega la petanca. ¡Decariciado! No sabes quién... ¡Te voy a denunciar! Sara, ¿has visto los pintados del pasillo? No, solo los desconchones. ¿Qué te decía? ¿Y tú la crees? Yo también. Sara solo miento a los clientes. ¡Carlos, que es Luz! ¡Vamos! Luz, hija, ¿qué pasa? ¡Ella! ¡Es ella! ¡Si lo sabré yo, Sara, ¿verdad? ¡Ha venido a matarme! ¿Quién? ¡Ella! ¡La sobrina! ¡Ha salido de mi sandwich! ¡Qué sobrina tan pequeña, no! Hija, tranquilízate porque estás diciendo incoherencias. Cuando iba a dar el primer mordisco, ha salido una tarantula como mi puño. ¿Podéis decir que ahora meten cualquier cosa en la comida basura? ¡Suscríbete al canal!